Pásame el tabaco, que lo mato a ciento y pico. Pero si te enchucha, yo lo monto en el palito. Yo no ando en eso, por eso que la trafico, que somos aliqueros. Por eso, vestimos rico. Con los cueros, cuero, cuero, cuero. Con la Mari, Mari, Mari ma Con los cueros, cuero, cuero, cuero. Con los cueros, con la Mari, con los cueros, con la Mari, con la Mari, con la Mari, con la Mari. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.